Una Triumph Bonneville muy especial Triumph decidió celebrar los 10 años de colaboración con Distinguised Gentleman's Ride, DGR, a través del lanzamiento de una motocicleta de edición limitada, la Triumph Bonneville T120 Black DGR Limited Edition. El DGR es una reunión de motoristas cuyo objetivo es unir a todos usuarios alrededor del mundo con una gran pasión del estilo clásico y vintage para rodar juntos y recaudar fondos para la salud masculina. La edición 2023 se realizará el 21 de mayo de manera simultánea en más de mil ciudades alrededor del mundo, 17 de ellas en la Argentina. Este evento nació en Australia en 2012 de la mano de Mark Awa y desde entonces ha recaudado más de 37 millones de dólares que han sido destinados a la investigación del cáncer de próstata y la salud mental de los hombres. Para conmemorar su alianza con el DGR, la marca inglesa lanzó la exclusiva Bonneville T120 Black DGR Limited Edition. Son solo 250 unidades disponibles en todo el mundo. Si alguien hubiera dicho hace 10 años que estaríamos celebrando una década de asociación con Triumph Motorcicles, me habría reído. Triumph se ha convertido en una familia para mí y para The Distinguised Gentleman's Ride. Estamos más que orgullosos de lanzar la motocicleta Bonneville T120 Black Distinguised Gentleman's Ride Limited Edition para celebrar lo que hemos logrado juntos y continuar haciendo más de lo que amamos, afirmó Awa. Su exterior es una combinación de tonos en blanco y negro metalizados, además luce el logotipo oficial del DGR en el depósito de combustible y en los paneles laterales. Esta Bonneville T120 mantiene el motor bicilíndrico en paralelo de 1,200cc con una potencia de 80 caballos de vapor y un par de 105 nanómetros. Cada una de las 250 unidades será entregada con un certificado numerado y firmado de autentificación por Mark Awa y Nick Blore. CEO de Triumph. La unidad numerada con 001 se entregará como premio al participante que consiga la mayor cantidad de fondos recaudados en la edición 2023 del DGR. ¡Gracias por ver el video!